La Palabra del Señor Hemos escuchado esta lectura Los signos que Dios mismo nos quiere dar, nos quiere regalar Y estos son los signos Como Dios se manifiesta Hoy entonces desde Isaías capítulo 5 Nos dice el Señor Habló a Ajás Pide para ti un signo de parte del Señor En lo profundo del abismo O arriba en las alturas Pero Ajás respondió No pediré ni tentaré al Señor Isaías le dijo Escuchen entonces casa de David ¿Acaso no les basta cansar a los hombres Que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará un signo Miren la joven está embarazada Y dará a luz un hijo Y lo llamará con el nombre de Emmanuel Que significa Dios está con nosotros Palabra de Dios Queridos amigos Esta es la palabra del Señor Que nos acompaña en esta gran fiesta De nuestra madre la Virgencita de Guadalupe Este es el signo Esta es la señal Justamente por eso se toma del Antiguo Testamento Del profeta Isaías Porque quiere decir que Dios Se quiere manifestar En los signos cotidianos Así como el rey Ajás Que al final dice No le quiero tentar al Señor Pero en el fondo No quiero ver mi realidad En esa realidad En la que Dios Se está manifestando Y desde donde Dios Me está hablando En el día a día En tu familia En nuestro país En todas las cosas Que van sucediendo Y aconteciendo Verdad En nuestra propia historia Pidamos al Señor Que estos signos Sean para nosotros Verdaderamente visibles Y nos ayuden A cambiar en nuestra vida Que la bendición de Dios Descienda Sobre todos ustedes Por intercesión De nuestra madre La Virgencita de Guadalupe El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén La Virgencita de Guadalupe La Virgencita de Guadalupe La Virgencita de Guadalupe La Virgencita de Guadalupe La Virgencita de Guadalupe